Buen día, buen día, buen día a todos, a todas y a todes. Al dólar lo suben ellos, de esa manera se devalúa el salario. Primero, una de las formas de disciplinar a los trabajadores que históricamente ha adoptado la oligarquía, te empujan el dólar blue para arriba para que estalle toda la economía, sobre todo los precios inherentes a la mesa de los trabajadores y al consumo popular. Los suben ellos, ellos. Los tarifazos los programan ellos, una forma de transmitir recursos del bolsillo del pueblo hacia el poder dominante. Te suben el dólar, te suben las tarifas, de la luz, del gas, los combustibles, la electricidad, ellos las suben. Ellos. La fuga la facilitan ellos, una forma de endeudar a millones para que se beneficien unos pocos. El último gobierno macrista, además de subirte el dólar y las tarifas, te fugó 100.000 millones de dólares a paraísos fiscales, que después los pagamos 47 millones de argentinos. La crisis que no existía la generaron ellos, porque a través del miedo colonizan el sentido común. ellos han logrado conformar una extraordinaria maquinaria de miedo, de cara a las expectativas que nuestro pueblo tiene mirando al futuro. Mirá que va a haber inflación, mirá que va a haber inseguridad, mirá que se viene la corrupción, que siempre atrás de la colonización está el miedo. Acordate, suba de dólar, tarifazo, fuga, miedo. El relato y la mentira lo implementan ellos, para que con la complicidad de los medios nadie sepa la verdad. Ellos construyen un relato cotidiano de las cosas. Nada funciona, lo que viene mañana es la desesperanza, el hambre, la crisis. Todo va a explotar por los aires, el desaliento. Es hora que te des cuenta que existe un solo camino, o dejamos que sigan diciendo ellos, o comenzamos a hacer algo por nosotros. Estas no son palabras de Luis Delía, no, no, no son palabras de Delía. Esto lo decía un grande de las letras argentinas, don Arturo Jauretche, en 1957. Ya en esa época estos tipos usaban exactamente la misma dialéctica, la misma lógica, el mismo verso, los mismos instrumentos que hoy para dominar, para aplastar, para colonizar. Por estas horas hemos visto con enorme orgullo al presidente de la República, Alberto Fernández, desarrollando lo que humildemente creo fue el más espectacular discurso dicho por presidente alguno en foros internacionales ante la mismísima cara del imperio. Algunos me dirán, mirá, ¿te acordás el de Alfonsín con Regan? No, fue muy bueno. Se señaló algún tema con estridencia, con contundencia. Algunas visitas de Néstor y Cristina, claro que sí, nos llenaron de orgullo y fueron muy importantes. Ahora, la diversidad temática, la profundidad y el haber pasado exactamente por todos los temas. Yo conté 15 temas distintos, dichos con total claridad en la cara del imperio, significan una profunda renovación de utopías en el corazón mismo del movimiento nacional, popular y democrático y revolucionario y feminista de la Argentina. Alberto viene de jornadas extraordinarias que la verdad nos llenan de orgullo y dotan de nuevos contenidos a este movimiento nacional y popular que cada día, a pesar de los debates, de las contradicciones, aparece más unidos, más firmes, más contundentes a la hora de ir pensando en el 2023. Por estas horas estuvo Álvaro García Linera en la Flaxo, en un congreso continental de la Flaxo, donde nos propone nuevos desafíos, donde nos habla de que tiene que haber un nacionalismo popular revolucionario. A mí no me gusta hablar de progresismo, como diría el bolero, el progresismo tiene sabor a poco. A mí me gusta hablar de nacionalismo popular revolucionario, como Jauretche, como Cook, como Hernández Arregui, como tantos otros, como Perón, como Evita, como Néstor, como Cristina. Y nos propone ser novedosos a la hora de eliminar desigualdades en el mundo que viene, en este continente que es el más atrasado del mundo a la hora de combatir la pobreza y combatir las injusticias. Y propone el impuesto a los ricos, a las grandes fortunas, a la banca, la repatriación de los dineros fiscales, al Estado como órgano rector de la economía, a medidas que tiendan a reducir fuertemente la pobreza, a sustituir importaciones, a que de alguna manera llevemos adelante programas de cuidado con los más débiles, que hagamos del litio la energía y los alimentos escenarios comunes de todo el continente, pero no como para hacer como se hizo en los últimos 500 años, donde se habló solo de sustituir, digamos, o de exportar materias primas. Exportábamos materias primas y el valor agregado del trabajo lo ponían ellos. En este tiempo el gran desafío para América Latina es ese, exportar materias primas pero con valor agregado. Está bien que se lleven el litio, pero que las baterías y que las computadoras las hagan en América Latina y que eso dé trabajo de calidad a nuestros trabajadores, por ejemplo. Es hora de enormes desafíos de creatividad, de redescubrir la política. Y quiero felicitar muy especialmente a Alberto Fernández porque sin sobreactuaciones, sin estridencias, sin histrionismo, sin broncas, fue capaz de decir todo lo que había que decir en la cara misma del imperio. Felicitaciones Alberto, un abrazo enorme y a seguir construyendo la patria grande, la patria para todos. Que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. MS.